Bienvenidos a taller de arquitectura centro cultural es un placer para mí compartir con ustedes este diseño y metodología que está ligado intrínsecamente con patrimonio con cultura con elementos de la sociedad. ¿Qué es cultura? Primero pensaremos en una conceptualización que nos acerque a entender el grado de ligamiento que existe entre un edificio arquitectónico y la cultura meramente. La cultura son aquellos factores y disciplinas que tienen que ver con un conocimiento histórico filosófico y científico de la expresión artística literaria o de investigación en los rangos sociales de una comunidad, de una área definida, de una etnia o de un país incluso. A través del mundo nos vamos a encontrar diferentes tipos de culturas y depende de dónde esté emplazado el diseño del centro cultural deberá ser el diseño del mismo también. Hay diferentes instituciones a nivel internacional que han declarado patrimonio cultural conjunto de bienes ya sean tangibles o sea intangibles que atribuyen y significan una permanencia de una generación determinada. Patrimonio cultural entonces podríamos decir que son diferentes danzas, son diferentes expresiones artísticas o son diferentes también bienes o inmuebles en este caso tienen que ver directamente con la historia y la sociedad. Existen más de 80 sitios históricos declarados por la UNESCO en nuestra zona latina y Caribe y la idea de declarar los patrimonio cultural es que se están resguardando para que no se sigan dañando, para que se protejan y al definir un patrimonio urbano arquitectónico cultural estamos diciendo que esa expresión física de la cultura y la cultura y la historia va a permanecer por mucho tiempo y refleja parte de la cultura y la sociedad. Es entonces que el diseño arquitectónico de centro cultural llevará parte de la cultura y la esencia nacional o de una comunidad directamente hacia la expresión arquitectónica de un edificio. Es importante conocer y repasar estos elementos importantes de la cultura de la localidad para poder tener una inspiración clara en el diseño.